La apertura de este proyecto se da a partir de un acuerdo firmado por el rector Enrique Graue en el mes de abril, donde señala tres sedes principales, la Facultad de Artes y Diseño, el Centro de las Artes de San Agustín y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. El maestro Toledo fue un artista excepcional que nos deja un ejemplo de congruencia con todo el trabajo que desarrolló y la vida que llevó, el compromiso social que hizo, la transformación a la que llevó a Oaxaca y una construcción también del imaginario. La UNAM considera a Francisco Toledo como un personaje ilustre y es de suma importancia realizar un trabajo colaborativo en su honor. Yo creo que a partir del arte, de cómo buscaba modificar la realidad que vivió, acontecimientos históricos, situaciones sociales en las que participó de manera activa. Bueno, ese es un legado y el otro pues por supuesto es la cátedra, en donde nosotros como universitarios nos toca retomar ese compromiso social que la UNAM ha desarrollado a lo largo de tantos años y que en la cátedra, en estos procesos colaborativos, pues buscará mantener ese diálogo abierto con las comunidades en Oaxaca. Entre los objetivos de la cátedra, que tendrá una vigencia de cuatro años, se piensa en la creación de residencias artísticas fuera del país, promover el intercambio de estudiantes, UNAM y Centro de las Artes de San Agustín y el desarrollo de laboratorios que pongan en práctica las investigaciones artísticas realizadas a lo largo del proyecto. Claro, el plan de trabajo pues prevé una serie de seminarios, trabajo comunitario a partir de la producción, por parte del posgrado, alumnos también de la licenciatura y sobre todo invitar a las comunidades de Oaxaca y bueno, nosotros al estar en Xochimilco, también estamos considerando las comunidades de Xochimilco para hacer un trabajo en conjunto. La cátedra extraordinaria contará con artistas e investigadores de múltiples disciplinas, nacionales y extranjeros, que se distinguan por su labor profesional. El maestro Toledo logró que el arte se convirtiera en una pincelada de esperanza y de acción colectiva. Luchó incansablemente por las lenguas originarias, por el patrimonio cultural, por el territorio, por la vida, por la justicia y la paz. Francisco Toledo pintó de papalotes el cielo, enseñó a Oaxaca y a cualquier comunidad donde se paraba a defenderse y a reconocer sus derechos, pero sobre todo a sonreír. Hoy los universitarios tenemos un compromiso. El maestro Francisco Toledo encontró en el arte un medio de expresión como activismo social y la UNAM, mediante este espacio, busca lograr que el arte sea accesible para todos, a través de la educación, la investigación y la producción artística. Para TV UNAM, Jassi B. Jiménez.